Bienvenidas y bienvenidos a nuestra novena sesión asíncrona, en la que veremos cómo debe construirse la justificación del plan de investigación. Toda investigación tiene un sentido, un valor. ¿Cómo hacemos evidente este sentido o valor para cualquier potencial lector de nuestro trabajo? La respuesta es construyendo de manera clara la justificación del estudio. En líneas generales, construir la justificación de un estudio es explicar cuál es su valor teórico, su valor práctico o su valor metodológico. Construir la justificación teórica implica explicar qué vacíos en el conocimiento deberán ser construidos, cuáles son los aspectos en el conocimiento que requieren elaborarse, o también qué aportes a la disciplina o al área del conocimiento se alcanzarían al concluir nuestra investigación. Construir la justificación desde un punto de vista práctico o explicar el valor práctico de la investigación significa poner en evidencia cuál es la necesidad que será resuelta con nuestra investigación. Esta necesidad puede ser la necesidad de un determinado grupo humano, grupo social, de una institución, de un fenómeno o un proceso. Es decir, se trata de poner en evidencia cuál es el problema o la dificultad real que ciertos actores o ciertos grupos enfrentan y que nuestra investigación aportará a resolver. Construir la justificación desde un punto de vista metodológico implica explicar qué aportes a los métodos, a la metodología, en la disciplina respendiente, proporciona nuestra investigación. Si la investigación propone nuevas estrategias metodológicas para abordar el tipo de problema o no. Es importante indicar que no todas las investigaciones tienen una justificación de los tres tipos, teórica, práctica o metodológica. Nosotros, como autores de un futuro artículo, debemos saber reconocer qué tipo de valor tiene nuestra propuesta, un valor teórico, práctico o metodológico. E intentar explicar ello es precisamente construir la justificación del estudio. Aterrizando de manera directa en nuestro artículo de revisión de la literatura y en nuestro plan de investigación para este artículo, lo que se plantea en el curso es que para la justificación debemos enfocarnos en tres aspectos. En la relevancia del tema, en la explicación de la forma en que se ha delimitado este tema y en la explicación del carácter problemático de nuestra pregunta. Explicar la relevancia del tema significa explicar por qué es importante para el área del conocimiento a la que pertenece. También podríamos insistir en si es que se trata de un tema poco estudiado o muy estudiado. Esto estaría vinculado a una justificación de carácter teórico. Asimismo, en la justificación de nuestro estudio, como parte del plan de investigación, es importante explicar por qué se ha hecho la delimitación de la manera en que se ha hecho. Es decir, debemos indicar por qué se ha elegido el contexto que ha sido seleccionado, por qué se ha elegido determinado marco temporal o también, si fuera el caso, por qué se ha elegido un determinado grupo poblacional. Esto podría estar vinculado a una justificación de carácter práctico. Finalmente, en nuestro plan de investigación para el artículo, la justificación debe explicar la naturaleza problemática del problema de investigación formulado. Es decir, debemos explicar en qué consiste el debate que la pregunta de investigación entraña o en qué sentido la pregunta de investigación aún no ha sido resuelta. Es decir, qué aspectos del tema aún requieren ser estudiados y analizados. Esto es en un sentido similar al planteamiento del problema. Analicemos un ejemplo de justificación en un artículo. Lo que se señala es que la investigación se enfoca en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones en una determinada región de Europa. Y se indica, ya que, debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y las temperaturas de la región producidos por la actividad humana, el comportamiento de estos animales se ha visto modificado. Esta oración estaría indicando por qué tiene sentido hacer la investigación. Sería una justificación aquí de carácter práctico. Y luego el texto continúa. Así, el presente trabajo permitirá mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada. Esta oración lo que está señalando es la justificación de carácter práctico. Como síntesis de lo trabajado en esta sesión, recordemos que hemos indicado que la justificación de un estudio supone una justificación teórica, práctica y metodológica. De manera concreta, para nuestro artículo de revisión de la literatura y, en particular, para el plan de investigación de este artículo, hemos indicado que la justificación deberá enfocarse en explicar por qué el tema es relevante, por qué se ha delimitado de la manera en que se ha hecho, y debe explicarse, además, en qué consiste la naturaleza problemática de la pregunta de investigación formulada. Gracias. 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 Gracias.